En una riña callejera presentada la noche del domingo en el sector del 1 de mayo, un hombre de 26 años de edad resultó herido. Al parecer, luego de un cruce de palabras, se registró la agresión física en un establecimiento abierto al público. El ciudadano herido fue trasladado de manera oportuna al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares por el personal de Ambumet, de quien se conoció que no revestía heridas de gravedad. Asimismo, se dio a conocer que se le realizaron diferentes comparendos por infracción al Código Nacional de Policía a las personas involucradas en este hecho.